El Espíritu Santo Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo y mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte mi camino será un cementerio Irás de allá de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Lloraré de todo mi interior tu sendero Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te vuelva a recordar Ah, 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 ah ah, 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 De tu conciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevo sendero Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te vuelva a recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te vuelva a recordar La-ra-ra Música 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 Desde hoy he prohibido mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y mi mente de mi alma separa Tengo que renunciar a quererte Música 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 Música